Música Iniciamos la agenda deportiva del fin de semana con los partidos correspondientes para los equipos lanzaroteños tanto del mundo del balonmano, del baloncesto como del fútbol y precisamente arrancamos con el balompié, con la segunda división con los partidos de la Unión Deportiva de las Palmas y del Club Deportivo Tenerife Los Amarillos jugarán en casa el sábado a las 5 y cuarto de la tarde ante el Girona y el domingo a las 3 el Club Deportivo Tenerife se desplazará hasta el Molinón para enfrentarse al Sporting de Gijón Dos partidos en la tercera división, Unión Suriaiza, Unión Puerto el domingo a las 12 y el domingo a la misma hora como ven en imágenes la Unión Deportiva de la Zalote regresa a la Ciudad Deportiva para enfrentarse al Club Deportivo Herbania En la preferente de las Palmas, Taiche Victoria, sábado 4 y media y el sábado a las 5 más Palomas, San Bartolomé Duelo en todo lo alto en esta intensidad preferente Por último, el Sporting Tenerife jugará en casa el sábado a las 5 y media ante el Arguineguín En la juvenil división de honor, partido para el Marítima a domicilio en este caso ante la Unión Deportiva de las Tocas el sábado 12 de la mañana y en la primera nacional femenina el Puerto del Carmen que se enfrentará en Gran Canaria a la Unión Viera el sábado a las 5 y el domingo a las 12 el Marítima que recibe al Club Deportivo Tarsa Nos vamos rápidamente al fútbol regional, al fútbol doméstico 5 partidos, como habitualmente, todos ellos el viernes a las 9, San Bartolomé B, Tinajo PC 2016, Altavista Arrecife, Lanzarote B Aria Club de Fútbol, Puerto del Carmen y Marítima, Club Deportivo, Teguise Ya en el mundo polideportivo nos vamos a la pelota pequeña empezamos por el balonmano El de Zonzamas, el máximo representante lanzaroteño en este caso en la Liga Guerreras y Verdola jugará el sábado a las 3 de la tarde ante el Porriño El Puerto del Carmen hará lo propio ante el Rodríguez Cleva Ya nos vamos a la plata el sábado a las 8 de la tarde y el mismo día a la misma hora el CICAR Ciudad Recife, el San José Obrero jugará ante la Unión Financiera En la primera división masculina el Gourmet Empate Lanzarote enfrentará su encuentro el sábado a las 7 y media tarde ante el Carvallal En el mundo de la canasta después de la última victoria el Majestía regresa a casa jugará en el Pabelló Municipal de Tías esperemos que no haya goteras este fin de semana domingo 12 de la mañana ante el Maristas Coruña y por último en Fútbol Sala de Lanzaroteño el sábado a las 4 de la tarde los dos partidos para la Tiñosa y el Adasa el Adasa jugará en Gran Canaria y la Tiñosa ante las Cuevitas en el Pabelló Municipal de Tías estos son los partidos y los equipos lanzaroteños que saltarán el fin de semana a la competición